¿Estás listo para disfrutar de la carne en su máxima expresión? ¿Estás listo para bastardearte con vastos platillos que llenarán las barrigas más exigentes? Entonces, ¿estás listo para ser un bastardo? No te ofendas, así se llama el lugar. Bienvenidos a Onde Comer. Es un restaurante de tacos, un poco diferente a todos los que están acostumbrados. Nosotros servimos los tacos de asada, viene siendo con su guacamole y una cebolla caramelizada, sazonada también. El nombre del restaurante lo sacamos porque queremos una comida bastante vasta, por eso el nombre Los Bastardos. Y en base al nombre, creamos los personajes, que es el toro, gallo y el puerco, algo así como tipo mafiosón. Los tres animales simbolizan tres personajes que realmente somos los tres socios. Lo que vas a encontrar en el taco, pues es un sabor a carne, no te vas a ver a lo que le echas a la carne. Tenemos nuestra propia mezcla y eso hace la diferencia entre un taco normal y nosotros, asada al carbón. Principalmente tacos, burros, quesadillas, sopes y torta. Pues por ahí hay un dicho que dice que taco que nos cierra no es taco, y aquí los tacos nos cierran, o sea, literal. La versión Bastarda viene siendo, por ejemplo, en el burro, es un poquito más grande y le agregamos champiñones y tocino. Los champiñones son naturales. Se pueden hacer Bastardos los burritos, las quesadillas, las tortas y los sopes. De los platillos que te recomendaría sería la quesadilla Bastarda. Llevan una costra de queso, carne, champiñones, tocino y su cebolla caramelizada. La verdad, con unas dos o una, tienes. Se puede servir también de pastor o de asado. La torta Bastarda, igual puede ser de pastor o de carne asada. Lleva una costra de queso también. Aderezo de la casa, guacamole. La opción vegetariana que nosotros tenemos son tacos, son de champiñón, cebolla y llevan frijoles. Tenemos cuatro tipos de salsas. La primera es salsa verde, que es un picor mediano. La salsa roja va aumentando un poco el picor. Y nuestra especialidad es la salsa de mango, mango habanero. Y acabamos de agregar una salsa nueva, que sería la cuarta, que es la salsa de piña. Están añadiendo nuevos platillos. Algo muy tradicional de la cocina mexicana, que viene siendo el sope. El pastor que nosotros manejamos es una receta secreta, pero viene siendo asado a las brasas. Estamos tomando medidas sobre el COVID. Todo nuestro personal cuenta con cubrebocas, el tapete sanitizante y el gel antibacterial al entrar. Estamos ubicados en el Boulevard Factor, en frente de la Farmacia Guadalajara, a un lado de la UNIT. Tenemos servicio a domicilio. Los teléfonos aparecen en su pantalla. Página de Instagram como L.Bastardos. Y en Facebook estamos en L.Bastardos. La verdad no se van a arrepentir, se van a llevar una muy buena experiencia de los tacos. Y más que nada, lo que queremos es que regresen y que consuman local. Están apoyando no nada más a lo que son los empresarios, sino también a personas que están atrás de ellos. Los trabajadores y en este caso, pues las familias. Y si te gustó ser un bastardo, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Donde Comer. Nos vemos hasta la próxima.